Y así no va, viejo, por ocho montanas Chachau Corte de Scarface, me voy para el E, haciendo billetes por todo USA Parezco a Tony Montana, por el brillo y las cubanas Prendo el umbral gallo, el día es enfistado Quiero unas nenas que estén bien buenas, para pasar un buen rato Tres botellas yo pedí, y pa'l privado me fui Disculpa, si no contesto, no puedo atenderte aquí Esa morra me está viendo, quiere y no creo que consejo La voy a llevar a disfrutar, a el mejor lugar Y así suena, la barra sin caer, viejo Y arriba estoy mal Y ahora me ven, ando muy lleno, vas a siempre y la crie entero Yo ni les contesto, y eso es muy cierto Un paseo, un paseo en maleto, botellas para el centro Porque este condeno y el cierto Porque te descatoé y me voy para el E, haciendo billetes por todo USA Y ahora me voy para el E, haciendo billetes por todo USA Prendo el umbral gallo, el día es enfistado Quiero una abuela que está en su escuela, para pasar un buen rato Y ahora me voy para el E, haciendo billetes por todo USA Y ahora me voy para el E, haciendo cómodo No me voy para el E, haciendo billetes por el E, haciendo billetes por ahora Y ahora me voy para el E, haciendo billetes por otroний